A ver, en entrevista exclusiva, una exclusiva, échale. Ah, pues tuvimos un percance con el número 25, me parece, y fue un trozo y nos poncharon la llanta delantera derecha. ¿Se ponchó la llanta? Delantera derecha y nos quedamos allá y ya no podemos llegar al área de pits para hacer el cambio. Oh, man. Sí, que bueno, pues es. Y en el sprint también estuvo medio. En el sprint es muy fuerte porque me mandaron al muro, el auto doble cero, me pegó por atrás y me impactó directamente por el muro. Te quedaste en el foro, ¿verdad? Me quedé en el foro. Ahí te viene el foro. Fue la bandera amarilla encadenada, estuvimos casi ocho minutos encadenada. No dejes de ver el siguiente episodio, ahí sales. Órale. Ahí me veo. ¿Vas a correr? Sí. Órale. Está bueno. Sí. Sí, dale, ¿qué le pasó? ¿Y a tu carro qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la carrera del día de hoy? Es un plan. Son aquí los primeros cuatro, los primeros cinco. La verdad, bastante muy buenos pilotos. Difícil de alcanzarlos, pero bueno, tratamos de pegárnoslos. Llevamos un segundo de diferencia. Pero bueno, siempre... ¿Qué te dijo? El primer quinto lugar que llevo, es el primer quinto lugar que empezaste, ¿no? La carrera estuvo muy peleada, güey. Bastante peleada, la verdad, en los primeros días, ya nada, venía volqueando y venía raro por todo. Fue una carrera muy limpia. En las últimas vueltas, hubo una carrera muy limpia. El carro se le rompió, se le estrechó, se le rompió el eje, no sé qué, y por eso, pero la verdad, por la carrera, muy limpia, muy limpia. Muy bueno, suerte, y qué bueno que vas bien, cabrón. Gracias. Vamos, güey. Che, el alito. ¡Hombros, güey! ¡Hombros, güey! ¿Qué lugar? Tercero. Muy bien, muchas felicidades. Muy bueno, muy bueno. Y en el Spitfeld, ¿te vas en primero, ah? Sí, en primero, con lluvia. ¿Cómo te fue con la lluvia? Pues estaba bastante difícil, estaba muy resbaloso el foro, pero logramos en primero. Muy bien, muy bien. ¿En qué lugar vas? En la general, creo que en sexto. ¿De la categoría? Sí. Ok. Quinto, sexto. ¿Cuánto tiempo tienes corriendo? En kart, desde los cinco años, corriendo, y apenas en el teoto de tramosista. ¿Sí? ¿Qué edad tienes? Diecisiete. Órale, muy bien. ¿Quién te cae mejor, Vettel o Hamilton? Vettel. No, Hamilton, no. Acá tenemos uno de los preparadores, de los mejores preparadores del campeonato. Gracias, gracias, gracias. ¿Eh? Es de Ortega Racing. A ver, platícanos algo. Bien, bien, vamos bien. Muchos años ya de experiencia. Ahorita innovamos en la pista. Hay que dejarle la estafeta a las nuevas generaciones, ¿verdad? Eso. Pero el corazón está en los arrancones. Eso que dije. Y aquí ahorita en la pista, pues vamos bien. Vamos bien, todo ese aprendizaje. Siempre se prende nuevo, ¿verdad? Está bueno. Gracias, gracias, este, Gorgado, porque llevas esto a la gente, que no tiene alcance, ¿verdad? Que no puede venir al autódromo, que no puede hacer, pero gracias, porque por ustedes esto se hace grande. Y acá tenemos al equipo de nuestro amigo que ganaron. A ver, platíquenos algo. Nada, aquí, por pequeños detallitos, pero colocando el coche adelante. Así que vamos al tercer lugar. Automóvil Reises. Muy bien. Muy bien. Allá los tres. Dale. Luchando para ganar. Para acá. Listo. Y aquí está el carro. Gracias. El 08. La cámara, pues un saludo a todos que estamos acabando este año. Gracias a Dios. Todos bien. Tranquilos. Corriendo. Y este, cerramos ahora en el autódromo. Y pues que compitamos más. Todo bien. ¿Cómo vas en el campeonato, Tocayo? Hoy, como 13. No sé. Por ahí. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. ¿Qué te parece la pista ahorita? Está muy buena. Este trazo me gusta mucho. ¿Qué te pareció el Speedfest? Padrísimo. Divertido. Así es. Muy bueno. Sale pues. Claro que sí. Los Garcopmentos. Cory. El Humano. El aeropuente. El marco cocido. A la séptima posición de carrera, he conocido a Alejandro Sánchez, Roberto Miguel Juniors, volverá. A la séptima posición de carrera, he conocido a Alejandro Sánchez, Roberto Miguel Juniors, volverá.